La Colonia 21 de Febrero en la Ciudad Capital fue beneficiada por la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército con una brigada médica que realizaron el pasado 25 de abril. Hasta este sector se hicieron presentes los oficiales alumnos de este Centro de Estudios del Ejército llevando una mano amiga en las diversas especialidades tales como Medicina General, Odontología, Pediatría, entre otros así como los servicios de barbería y belleza para los asistentes. Me siento muy emocionado y primeramente quiero darle la honra y gloria a Dios por esta oportunidad que nos da nosotros como oficiales de las Fuerzas Armadas y siempre siguiendo los lineamientos del mando, pues mi General Díaz como jefe de Estudios del Conjunto, mi General Álvarez como comandante del Ejército, pues nosotros como directores y comandantes de las diferentes unidades del Ejército pues nos sentimos muy comprometidos, siempre cumpliendo con los lineamientos que nos dan para beneficiar a nuestro pueblo en este tipo de actividades que se llevan a cabo a nivel nacional. Durante esta actividad de proyección social se hizo entrega de una silla de ruedas a la señora Josefina Ramírez de 89 años quien no salía de su casa de habitación desde hace mucho tiempo por no contar con la misma. No pues para mí es una gran ayuda porque a mí me tocaba andarla cargando cada vez que me tocaba sacarla y muchas gracias, agradezco mucho. Agradecidos se mostraron los residentes de la Colonia 21 de Febrero por esta jornada de salud que sin duda les fue de mucho beneficio. Pues sí, vamos a aprovechar ya que este pueblo está tan pobre que esto los favorece. Hay que agradecerle a Dios y al Ejército también, primero Dios y después a ellos. Muchas cosas que digamos, nosotros vamos al centro de salud y hay cosas que no hay y aquí la encontramos. Y entonces, excelente me ha parecido y agradecida primeramente con Dios y con el Ejército. Y estoy agradecida porque gracias a ellos estoy con medicinas y todo. Es muy buena porque la Fuerza Armada colabora con el pueblo y lo sentimos satisfecho. Ahí vamos haciendo fila, pero ahí vamos, adelante. Más de 10.000 compatriotas de escasos recursos económicos fueron beneficiados con esta jornada de salud, reiterando una vez más el compromiso de la institución militar con el pueblo. Informo para Proyecciones Militares, Heidi Cárdenas, en Cámaras, Víctor Pineda. Gracias.